Música Pues bueno señores, llegamos en Alinecuilco, torneo nacional de toros de reparos, 10 mil varos ya están todos los ganaderos ya están preparando la lista ya está la descendencia de Quilacachapa echando los bonecitos y bueno, llegaron muy buenos quinetes señores, allá anda Miquiquiriquí, allá anda Carnito allá anda Caballito Junior que son los que he visto y pues vamos a ver que tal se pone esto señores, así que vamos a grabar tres montas señores, los que yo siento que puedan llevarse el torneo son los que vamos a grabar y toda la jugada a través de Jaripeo Rebelde, así que señores, vamos al sorteo 8 de bastos, tiene 400 marotes, 8 de bastos bueno señores, ya está dando el sorteo de todos los jinetes de todos los toros este va a poner bueno, se los aseguro bueno, ahí está el sorteo bueno, ya están preparando los jinetes señores ya está todo listo ahí va Mijanito después de su gira ya anda por aquí, gracias a Dios ahí anda Miquiquiriquí poniéndose las vendas ese va con la maldita y bueno, a ver como les va señores ya estamos casi listos y preparados para iniciar este torneo que pinta para bueno ahí está mi caballito ya bien puesto este se va con Tito Maya así que vamos a ver como les va a todos estos canijos que salgan bien nada más primeramente Dios bueno señores, ya está listo todo ya se presentaron los ganaderos con sus jinetes se va a poner bueno esto señores la neta, yo que los comenté que es de los tonos bonitos buenos toros, buenos jinetes el único inconveniente que yo le veo es que va a calificar la gente yo nunca he estado de acuerdo que califique la gente porque muchas veces queda afuera el que realmente debe de ganar tanto en toro, tanto en jinete porque muchas veces la gente se va por el drama se va por un porrazo dramático que el toro quede, el jinete vaya colgado entonces eso es complicado así que pues vamos a ver ojalá gane el que realmente se lo merezca y que la gente se dé cuenta de cuál puede ser el ganador yo lo dudo pero ojalá me equivoque esta vez vamos a trabajar de la mejor manera el público hoy es el juez y que se diviertan muchachos así que éxito para todos y yo quiero un fuerte aplauso para todos ellos que están a punto de participar en este bonito torneo primera edición de este torneo el caudillo del sur amigos el amigó perroquitos vamos a la oración del jinete bueno señores así que vamos a ver como le va a ejemplar el primero fue porrazo ahí lo van a poder ver está atacando a todos los cabrones lo van a poder ver ahí a través de Jaripe rebelde toda la cubana pero bueno vamos con esta señores con Red Malboro la primera vámonos bueno señores ahí está el dorito que siento que se la puede llevar el torneo así que esperemos le vaya le vaya bien y le atine a uno de los que le estoy pienso que se la puede llevar así que ya está el jinete puesto y bueno ahí más o menos se dio la entrada se mejoró los reservados están llenos y este es el jinete que le tocó a los Red Malboro a ver cómo les va así que ya estamos listos señores vámonos ¡Vámonos! ahí está el corrundo el rancho Reyes Malboro ahí está cachulolazo miren nomás nos vamos señores con la que también pienso que se la puede llevar ya vemos al rancho Reyes Malboro desafortunadamente no le aguantó mucho el jinete pero le pedió le pedió vámonos con el inamorable señores miren nomás qué chulada de toro miren nada más dorito mexicano chulo señores bueno está ya preparado el blanco vamos a ver si lo agarra puede ser una buena monta señores así que le deseamos la mejor de la suerte bueno listo señores ya está encomendando el jinete se ha dado hasta ahorita una buena monta que es la de rancho caníbales es la que siento que hasta ahorita va punteando y pues vamos a ver cómo le va al rosario siento que la de Reyes Malboro no va a pasar yo iba una ahí va a esa que podía ganar pero bueno vámonos con esta señores que también para mí siento que es la buena y si no pues ni hablar falta la de el buen Jorge Rojas vámonos al mal tiempo hay que darle prisa ándale talato que la traje torta vuelta vuelta ahí te va adelante 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 te va échale una mano lo pilló lo pilló lo pilló ayúdenme ayúdenme ay Diosito santo Virgen de Rua de Londres protéctenlo bueno señores esto está ahí quedó se levantó el jinete cayó ahí más el carlaco un buen toro de de Chino Morales la neta felicidades pero desafortunadamente le levantó el jinete vámonos señores se viene Palermo con mi niño ya está ya Kikiriki espero a esta se pueda pasar porque a las que le voy no paso señores así que vámonos con el Kikiriki y el Palermo bueno está checando mi niño que todo esté bien este mete la mano señores por eso está checando el prestado así que si lo agarra va a ser buena punta se los aseguro bueno ahí está preparando ya el chalequito Kikiriki ya hizo su oración y ya está listo mi chamaco así que vámonos a la queda vámonos y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo el último reto el último reto de trabajo que sea primer finalista rancho la revolución a ver muchachos unos aplausos nada de chiflidos si usted quiere que sea el finalista los infernales de jorge rojas el aplauso primer finalista los infernales de jorge rojas el temporal del diablo abrimos segundo bloque bien ahí está señores ya pasó uno de los que el iva quedó fuera le tocó en el mismo bloque a chino morales a red malboro y ahí ferrales y bueno pasó si no pasa otra cosa señores se lo tiene que llevar vamos a esperar faltan 10 toros así que hasta canito que es uno de los que puede también llevarse el torneo con rancho caníbales así que vámonos señores se viene mi canito después de su vida en estados unidos regresa a montar aquí a méxico que monta en qué buen torneo señores así que vámonos vámonos con este carnal que yo quiero y estoy muy chingo así como mi flaco que hizo una montonona con el palermo así que vámonos a ver cómo le va al buen canito ahí se vaya mi canito listo y preparado ya prepararon el toro y este también puede llevársela señores este le puede dar batalla a Kikiriki y hasta ahorita para mí es la mejor monta así que vámonos vámonos con el canito pues cayó señor bueno señores cayó mi canito ni hablar no siempre se gana le tocó un excelente toro la neta pero para la capacidad de mi canito hoy no pudo pero bueno vámonos con la siguiente señores ya se viene mi caballito junior y con esta cerramos y ya saben toda la jugada sigue punteando el buen cojito rojas con el palermo y el kikiriki vámonos vamos señores con la última se viene el caballito de lamanazo con un toro de Tito Maya así es que vamos a ver vámonos me comentó que ya le había hay un tema Tito ya no sale muy muchachos hay tiempo de un termito más así que vamos a ver hay un tema hay un tema sale muy muchachos salimos con ella para que sigan pisciendo a toda la gente bonita en esta noche esta es la última esta es la última compa vámonos para allá con los temazos para allá los temazos de recuerdo es para toda esa gente bonita que sigue pasando los votos de timón hay para todas las chicas guapas que se venden pisciendo en esta maldita noche muchachos pero bueno sigo pensando que se la puede llevar por acá ahí están acomodando al toro de Tito Maya ahí están poniendo corneras ahí está tiquiriqui checando todo para que salga bien el buen caballito que ahí está allá dicen que el que se viste de amarillo en su belleza confía y mírenlo este carnal siempre trae sus chaparadas amarillas, su camisa amarilla así que vamos a ver cómo le va mi caballito suerte está muy chico es muy chico se viendo ay allá se fue el caballo ay allá Mucha lazo, mira qué chulo lazo, muchachos, ahí está. ¿Abozanas? ¿Abozanas por ahí? Agarrá la pata, güey. Se viene la calificación, señores. Un paso adelante los infernales, primer ganadería finalista. Si usted quiere que sea el único campeón de esta noche, el toro llamado Palermo de los infernales de Jorge Rojas, Kikirikí de Juchitepec, ¡el aplauso! Ahí está, aplausos, aplausos. ¡Sale! Ahí está, muchachos, señores y señores, Rancho J.R. Segundo finalista, Sondoro Matías, su jinete, Chester de San Ignacio. Si usted quiere que sea campeón, ¡el aplauso! Adelante los infernales, muchachos. Pero si ustedes quieren que en esta noche sea el campeón, uno de los ejemplares sensacionales, llamado Navideño, que lo presentara en esta noche, esta ganadería de Rancho San José y los toros increíbles, quieren que en esta noche se lleve el torneo. ¡Venga ese aplauso! ¡Indiscutiblemente, el campeón del diablo vino a hacer de las suyas al estado de Morelos, los infernales de Jorge Rojas, ¡venga fuerte el aplauso! ¡Sontoro Palermo, Kikirikí de Juchitepec! ¡Sí, señores! ¡Indiscutiblemente, muchachos! ¡El aplauso es fácil! ¡Señores, se lo llevó mi Jorjito Rojas! ¡Chulada, chulada! ¿Dónde se van a llevar el Chequesote, chico? Así que mi respeto, la neta, miren, ahí traen el Chequesote. ¡Chulada! Gracias a la gente de mi Jorjito, gracias por ser tu vecinos, ¡Qué chulada! Y yo creo que es de reconocerse, muy bonito torneo, vamos a acompañarlos a la foto, porque acá nos comentan los amigos de las cámaras, que la verdad ha sido una cosa bastante difícil, pero como siempre se lo hemos dicho, a nosotros nos gusta hacer las cosas de la mejor manera, una jugada muy impresionante, una jugada muy reñida, y por supuesto, ¿El qué quiere aquí? ¿Dónde está? Todavía tenemos tiempo del baile, por supuesto, tenemos cerveza. ¿Ya se fue el qué quiere aquí? Ahí en la barra, muchachos. ¡Vamos a darle! ¡Y qué creen! ¡Y qué creen, señores! ¡Sigue el bailando! ¡Fuego, mi flaco, te dije, puto! ¡Ay! ¡Ganó mi flaco con el Infernales! ¡Chulada! ¡Chulada!